Me dije a mí mismo que jamás volvería. Pero la pandilla regresa. ¿Alguien podría desmentir el horrible rumor que oí sobre que esto es el final? Confirmado. Voy a sonar como una niña pequeña, pero ¿por qué? Es lo adecuado para las películas. Pero si no quieres olvidar la magia de qué pasó ayer, en 10 años estaremos filmando headshots en centros comerciales. Rápido, quiero algo dulce. Esta parte se trata de Alan y un viaje a un centro de tratamiento que sale muy mal. Y yo pensaba luego de ver la película, ¿podría tener a un amigo como Alan? ¿No tienes un amigo como Alan? Yo siento que todos tienen uno. ¿Tienes algún tío? Todos tienen un tío raro. Sí, creo que eso es lo más cercano que tengo a un Alan en mi vida. Claro, yo tengo un Alan en mi vida. ¿En serio? Sí, yo también tengo como seis. Eres uno de mis Alans. ¿Yo soy tu Alan? Sí, Alan Thicke. Un Alan real sería un problema. ¿Y qué hay de los verdaderos Ed, Bradley y Zack? Me gustaría jugar un pequeño juego con ustedes si no les molesta. Por favor. Sí, nos gusta jugar, es bueno. ¿Cuál de ustedes es más probable que despierte con resaca? Ed. ¿Quién pasa más tiempo frente al espejo? Yo. Podría ser. Tengo seis estilistas. ¿Quién es más probable que abandone una noche con los chicos? Bradley. Sí, él abandona todo. Cierto. Mientras filmaban, ¿quién se salió de su personaje más veces o quién hizo que el resto se saliera de su personaje más veces? Creo que Ed se salió bastante de su personaje porque se ría mucho y probablemente Zack nos hizo hacer esto. ¿Estás de acuerdo? No, la verdad no recuerdo mucho de las películas. ¿No? Ciertamente la clase de humor que reunió a estos chicos en la primera película de ¿Qué pasó ayer? se mantiene. Chicos, ¿sería una exageración decir que debe ser algo triste dejar a estos personajes atrás? No, creo que está en lo cierto. Digo, esto cambió todas nuestras vidas. Todos nos queremos y ya se acabó. ¿Ustedes se llevan muy bien? Sí, así es. Sí. No lo escuches.